Estamos conscientes que no hay dinero que nos alcance como presupuesto, como para poder abatir todo esto, pero sí les pido que nos tengan confianza, que vamos a trabajar muy unidos, que nos vamos a ir gradualmente, que vamos a ir satisfaciendo las necesidades que requiera cada uno de los problemas. Aquí yo te lo decía Juan Manuel, hay que hacer un diagnóstico, tiene que ir la gente experimentada a ver.